Son tus perfúmenes, mujer. ¡Ah! Bueno, la podemos aplicar a Nicaragua. Nicaragua está, en este momento, en un momento doloroso, en un momento lacerante, en un momento de prueba de nuestra capacidad de lucha. Pero como dice la canción de los perfúmenes, nos vamos a su libellar. Porque ese verbo, aparentemente derivado del francés, su libe, significa que estando en un momento amargo, en un momento doloroso, vamos a emerger y vamos a proclamar con nuestra sonrisa la victoria del pueblo.